Un clásico es un partido especial, son partidos que se quieren jugar, que todos los quieren jugar siempre y vamos a ir a encararlo con la seriedad de vida, creo que se ha hecho un gran esfuerzo de parte de los promotores, estoy seguro que va a ser un lleno en la ciudad de Chimbote, más invito a todos los hinchas de Alianza que el día sábado a las 3 y media en Chimbote es el clásico del mes de junio. ¿Alianza van con todos sus titulares? Por lo menos nosotros sí, no te podría hablar del rival porque no lo sé, pero me imagino que sí. ¿Alivia en algo las arcas del club Gustavo? Sí, por supuesto, no solamente en lo deportivo que era parte de la planificación que tenía el comando técnico, sino que económicamente también es una ayuda más aún en la situación en la que estamos nosotros.